La Universidad de La Sabana se encuentra implementando el Proyecto de Cooperación Internacional CUALEM, el cual busca generar capacidades e incrementar la contribución de las universidades latinoamericanas hacia el desarrollo sostenible, a través del fomento en la educación hacia la sostenibilidad, guiándonos a ser ciudadanos inspiradores enfocados en la implementación de la Agenda 2030 en nuestra comunidad universitaria.